Nuestro periodista especializado en economía, Federico Comezaña. ¿Cómo andas, Fede? Bienvenido, feliz año. ¿Cómo te va? Igualmente, buen mediodía, Nicolás. Buen mediodía para todos. Vamos a analizar qué está pasando con los precios del petróleo a nivel internacional. Como decía Nicolás, hay una suba, una suba importante. Si vemos la placa que preparamos para hoy, tenemos la evolución en los últimos 7 años en el precio del petróleo Brent, que es la variedad que Uruguay toma como referencia. Y vemos la variación reciente que ha sido, desde mediados de 2020 en adelante, una suba muy importante. Hubo una caída producto de la baja de la demanda cuando aparece el coronavirus, cuando aparecen las primeras medidas de restricción. Una baja muy importante en la demanda de combustibles, principalmente por motivo de transporte, pero también con otros usos más industriales. Esa caída llevó a un desplome de los precios. Pasó básicamente de 60 a 20 dólares el barril. Y luego una suba que lo lleva hasta los niveles actuales de 88 dólares. Fíjense que en el último año esta suba de 51 dólares a 88 dólares es una suba de 73%. Y si sacamos ese periodo raro del principio de la pandemia y nos vamos a compararlo con dos años atrás, es decir, enero de 2020, estamos hablando de una suba de 40% en los precios internacionales. A esto, para trasladarlo a Uruguay y lo que sería el impacto sobre los costos de ANCAP, habría que transformarlos en pesos y a esto sumarle un aumento del tipo de cambio también importante. Con lo cual es una presión significativa sobre los costos de ANCAP. En un contexto en el cual el gobierno, luego de aprobada la LUC en el Parlamento, decide pasar a un esquema de fijación de precios bastante rígido, en el cual, bueno, de acuerdo a la evolución de los combustibles a nivel internacional, y la referencia es el precio que costaría traer los combustibles ya refinados a Uruguay y tomar eso como máximo de los precios en Uruguay. Entonces, esto claramente implicaría un aumento. Sin embargo, en los últimos cuatro meses el gobierno decide no tocar los precios de los combustibles, es decir, saltarse esa referencia que implementaron, haciendo valer una de las cláusulas que tiene la propia ley de urgente consideración, que dice, bueno, el gobierno es en última instancia el que va a tomar la decisión y puede definir saltarse estos lineamientos más generales. Entonces, claramente hay una voluntad política de no subir los combustibles. Esto tiene, por un lado, un objetivo no inflacionario, pero también de reactivación, es decir, impulsar a través de mantener fijos los costos de un insumo importante, sobre todo para el agro, mantener la competitividad de los productos uruguayos y ayudar a la recuperación económica, pero también varios analistas advierten un objetivo político. ¿Por qué? Porque hay un referéndum dentro de pocos meses y además hay una excusa que es la capacidad que ha tenido ANCAP de aumentar sus ingresos, sobre todo por las exportaciones de energía eléctrica a Brasil. Con lo cual el escenario está dado para que el gobierno pueda sostener los precios de los combustibles sin afectar significativamente el déficit fiscal y eliminar uno de los aspectos que hace a las críticas a la ley de urgente consideración, que es el impacto sobre los combustibles. Claramente, esto implica el transferir recursos desde las finanzas públicas hacia directamente los consumidores de combustible y los sectores que más se benefician con sostener estos precios y evitar ese aumento. Ahí la pregunta quizás que hacen algunos es, bueno, ¿es efectivamente la transferencia óptima en un momento como el actual, donde hay otros sectores más perjudicados y donde pueden ser otras las prioridades desde el punto de vista de los propios consumidores y la sociedad? Bueno, ahí está el balance político que se hace y cómo el gobierno prioriza estas áreas y sobre todo cómo la pelea por la ley de urgente consideración tiene consecuencias sobre otras áreas de la economía más allá del terreno netamente jurídico. Lo que se espera a nivel internacional, bueno, hay algunos analistas, de hecho Goldman Sachs ya elevó sus proyecciones de precios del petróleo para el tercer trimestre del año, ya espera más de 100 dólares el barril. Hay que esperar y ver cómo se soluciona. Por el lado de la oferta, los problemas que hay a nivel de tensión geopolítica, problemas sobre todo en Medio Oriente y los suministros de combustible, también problemas vinculados a las bajas temperaturas en varios países productores y cómo se solucionan los problemas de demanda, que tienen que ver con que ya la demanda de combustibles está en niveles anteriores, muy cercanos a los niveles anteriores al COVID y por lo tanto empujan al alza también los precios. Entonces, de cómo se resuelvan estas tensiones es cómo va a terminar llevándose a precios, pero el escenario más probable es justamente precios al alza del petróleo que generan presiones para que el gobierno ceda y aumente los precios de los combustibles en los próximos meses. Muy bien, gracias Fede Clarito. Vamos a esperar que marca la tendencia y el informe de la URCEA. Un abrazo. Que pasen bien. Hasta luego. Vamos a otros temas ahora. Les contamos que detuvieron en Rivera al principal sospechoso del homicidio...